Hola chicas, buenos días y chicos. Aquí vengo con un vídeo. Miro para acá porque tengo la pantalla del ordenador de 11 días. Y tengo que leer. Me han mandado un mensaje. Mi nombre es Adrián Peñalver. Te escribo de la revista 255. De la Escuela de Arquitectura de Madrid. Un besito para todos. Te escribo porque nos encantaría para poder entrevistarte para nuestro próximo número. Si te apetece, te juntamos 5 preguntas a continuación. Puedes que puedes contestarnos en tu vídeo. En un vídeo. Como lo haces habitualmente. Nos encanta tu canal. Tiene una gran calidad y es muy útil para mucha gente. Bueno. Aquí la primera pregunta. ¿Qué consejo les daría a otras mujeres que quieran empezar a hacer un canal de YouTube como el tuyo? Yo la verdad no he pensado las preguntas. Porque yo acabo de ver el mensaje y no me da tiempo de pensarlo. Pero ustedes saben que yo soy así de natural. Yo no me pongo a estudiar las cosas ni yo soy así. Hago las cosas tal como me salen y ya está. Pues yo le aconsejaría que pensáramos bien el canal. A qué es lo que lo van a dedicar. Que fuera un canal serio. Aparte de que te rías y comentes y todo lo que tú quieras con las chicas. Pero me gusta un canal que por ejemplo no tengan que decir la gente que mira que chufla. Que la gente se ríen de ti. Que para acá, que para allá. Un canal serio. Un canal serio. Yo tengo mi canal y a mí me gusta mucho el cachondeo. Como decimos aquí en Andalucía, me gusta mucho el cachondeo. Y la broma. Ustedes me ven en los comentarios que yo bromeo mucho con ustedes y todo lo que ustedes queráis. Pero dentro de un límite. Sin pasarse. Como yo digo en muchos vídeos, muchachas. Que yo he dicho esto, pero no se lo voy a tomar como pitorreo. Que no. Que se equivocáis. Pues así. Yo me gustaría que lo hicieran así. Un vídeo normalito. De productos de uña, de productos de limpieza, de productos enseñando vídeos de maquillaje. De todo un poco también. Puede ser como yo más o menos. Chifa más o menos lo tengo. No del todo. Porque yo recetas de cocina no he hecho todavía aún. No sé si llegaré a hacer. Porque tampoco está... No lo tengo en mi proyecto. Me han pedido muchas recetas de cocina. Pero en mi proyecto no está. No sé si lo llegaré a hacer o no. Pero yo pensaría eso. Que se fijáramos bien en los comentarios de las chicas que le ponen abajo. Que por favor lo piensen muy bien en lo que van a comentar. Porque a veces hay muchas confusiones. Que a veces no tienen por qué. Porque no... A lo mejor esa chica lo que le ha puesto no tiene importancia. Y hay personas que le toman importancia según qué cosa. Que no es así. Muchachas no tenemos que parar y sentarnos y pensar. Que esta no le anda para algo. Esta no le anda para algo. No yo cojo y leo un comentario. Uy venga pues venga. Uy pues venga. Pues yo lo subí a Instagram. Pues ya me meto con ella. Pues ya le mando los mensajes a mis amigas. Porque a la desbloqueen. Muchachas por favor. Seamos serias y seamos personas. Que nadie y nadie aquí en Youtube y en ninguna parte. Para hacer eso con nadie. La verdad. Aquí somos todas iguales. Aquí somos todas iguales. Yo por lo menos me considero igual. Ustedes están viendo las repercusiones y las reproducciones que yo tengo. Pero para mí eso es muy importante. Pero ustedes me están viendo que yo sigo siendo la misma. Y no tengo por qué decirle a nadie que quitarle la suscripción a esta chica. O no la apoyes. Muchachas que cada una sabemos muy bien lo que tenemos que hacer. Y cada uno es. Ya tenemos una cierta edad. No somos niños. Yo por lo menos le consideraría eso. Y que no se deje de llevar por los demás. No te vayas a dejar de llevar por los demás. Por lo que te digo a los demás. Tú haces lo que tú veas conveniente. Y si te estás equivocando. Porque al menos te equivocas en cualquier vídeo. O tienes cualquier problema. Pues lo meditas. Lo piensas. Y si tienes que pedir perdón. Haces un vídeo pidiendo perdón porque estás equivocado. Pues lo haces y punto. Que por eso no eres ni más ni menos que nadie. Porque una confusión o una equivocación lo tiene cualquiera. No es porque sea ni más ni menos que nadie. Es que cualquiera se puede confundir o equivocar. Somos personas. No somos máquinas ni robots. Bueno, pregunta número dos. Pues sí que me he extendido la pregunta. Espero que la pregunta, la contestación que os he dado, creo que la veáis muy concreta y muy bien. Yo creo que sí. Que os va a gustar. Pregunta número dos. ¿Qué crees que la gente valora más de tus vídeos? Pues yo creo que valora más de mis vídeos mi forma de ser. Mi sinceridad. Mi tranquilidad en los vídeos. Aparte, ya he dicho que yo me gusta la broma. Y me arriesgo en ustedes. Y me digo, viña, esto, lo otro. Pero dentro de un límite. Que no se confundan la gente. Yo me gusta decirlo en los vídeos porque hay gente. Que no, no sé si es porque no piensan o no, no sé. No quiero decir más nada porque me vaya a meter en el agua. Se me va a pensar gente que porque yo me río. Digo cuatro tonterías como todas decimos. Y todos los vídeos de nosotros, pues todos decimos momentos de agua. Cualquier tontería, ¿eh? Por echar ratitos y por reírnos. Pero de ahí no pasa de que vayan a tomar una persona por lo de idiota. O tontonaza o... No, 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 no. No se vaya a equivocar. Y yo creo que eso, que me tienen por una persona sencilla. Yo tengo mis vídeos muy sencillos. Como ya veis, hago los vídeos de maquillaje y yo ni los edito. Primero, yo no sé editar. Yo os lo digo y os lo digo. Yo no me tengo por qué ocultar. Yo no sé editar. Pero es que aparte, aunque se hubiera editar, os lo digo desde ya. No quiero editar los vídeos. A mí me gusta el vídeo tal cual. ¿Eh? Al que le gusta ver lo que lo vea, al que no le guste que no lo vea. La verdad. A mí me... A veces me han dicho. En Canis, ¿por qué no he editado los vídeos para que no sean tan largos? Porque hay vídeos que no... Me lo han dicho a lo mejor uno o dos. Que gracias a Dios, no puedo decir que la gente me se quejen porque lo que yo haga los vídeos es largo. Pero es que, si yo os hago los vídeos editados, no soy yo. ¿Eh? A mí me gusta mucho hablar con ustedes. Y desahogarme con ustedes. ¿Eh? Porque eso también es mucho para nosotras. Yo por lo menos para mí es mucho. Porque yo abrí mi canal para una distracción. Para yo desestresarme porque por circunstancias de la vida tiene un problema, tiene cosas. Por la ansiedad que tengo. Por muchas cosas. Y ahora me pongo a subir vídeos de 20 minutos y lo pongo en 2 o 3 minutos o en 7. Yo eso no lo veo un mérito para mí. Para mí. La que lo haga, sí lo veo. Yo lo veo. Las demás chicas que lo editan a mí me encantan. Y yo lo veo. Pero bueno, yo soy así. Yo me gusta lo natural. Muchachos, yo me gusta así. ¿Eh? Y si tengo que tirarme y medio hora hablando con ustedes, pues estoy medio hora hablando con ustedes. Y si hago un vídeo de productos de limpieza o un vídeo de productos de maquillaje o unas compras, para mí me gusta mostraroslo todo y explicarlo todo en condiciones y que se enteréis bien. ¿Eh? Porque a mí no me gusta engañar a nadie ni confundir a nadie. Yo me puedo equivocar con un producto. Porque yo hablo por mí. Yo no hablo por nadie. Como a mí me va o como a mí no me va. ¿Eh? Yo no estoy diciendo que a ti te va a ir bien ni que a ti te va a ir mal. Yo eso lo voy a decir. Porque no es así. ¿Eh? Yo no voy a saber cómo te va a ir a ti ni le va a ir a nadie. ¿Me comprendéis? Bueno. Yo creo que es eso que le gusta a la gente. Lo que valor de mis vídeos es eso. La sinceridad y la sencillez de mis vídeos. Yo soy una persona muy sencilla y muy llana. Yo me considero una persona muy sencilla y muy llana. Aunque ustedes me vean y siempre me arreglar. Y siempre muy bien... Yo soy una persona muy sencilla. Muy sencilla y muy sencilla. ¿Eh? Ustedes, ¿por qué no me ve aquí en la calle? No me ve con las personas, con los demás. Yo soy una persona muy abierta. Me hablo con todo el mundo. Con cualquier persona más. Yo me tropiezo. Y me pongo a hablar con cualquier persona más. Yo con los niños. Me encanta hablar y reírme. Soy una persona muy abierta muy llana. Muy abierta muy llana. Y además eso... Porque claro, estamos en YouTube. Pero yo lo preguntaba yo a ustedes aquí en este par. Y es Elena y le iban a decir. ¿Eh? Que soy así muy sencilla. A veces es demasiado sencilla. ¿Eh? A veces es demasiado sencilla porque me pasa muchas cosas. Por otra tan sencilla. ¿Eh? Pregunta número 3. Si se diera el caso, ¿aceptaría una oferta económica de una empresa para publicitar uno de sus productos? Por supuesto que sí. Yo estaría encantada de la vida. El dinero no le viene, me lamenta a nadie. Hombre. Siendo una cosa a honrar. Si no es una cosa a honrar, de mí que no se acuerde. La verdad se ha dicho. Pero hombre, yo no creo que se vayan a poner en contacto conmigo o no nadie ni nada que vaya a ser una cosa a deshonrar. No lo creo. Pues yo estaría encantada de la vida. Aquí estoy esperando. Para quien quiera ponerse en contacto conmigo. Aquí estoy esperando ahora mismo. Ya estoy deseando que me estén mandando mensajes privados. ¿Eh? Porque las casas, la economía, ustedes sabían ahora mismo la crisis y cómo estamos. Gracias a Dios tengo para comer. No me puedo quejar. Pero ya está. ¿Eh? No puedo tener grandes lunes. Puedo tener grandes cosas. Tengo mis hijos, los tengo que querida también. Yo no trabajo. Nada más que trabaja mi marido, la verdad. Si a mí me entraron unos dineros extras en mi casa, pues a mí me venía prende perilla. ¿Eh? Y más desde mi casa. ¿Eh? Desde mi casa, que yo no tengo que salir afuera a trabajar. Porque yo como estoy con los dolores de hueso. Yo lo que es un trabajo de esfuerzo no puedo hacer mucho. No porque no sea capaz. Porque yo soy capaz. ¡Vos! Ustedes no me conocen a mí. Yo soy muy trabajadora. Y lo soy muy trabajadora. Soy una persona muy larga para el trabajo. Pero los dolores de mi hueso, pues me tienen un poco limitada. A para ciertas cosas. Que a lo mejor los hago y me pongo a hacerles los hago. Pero me cuesta más trabajo con el mío en la otra. Cuando llego a mi casa, a lo mejor tengo que llegar ahí a acostarme. ¿Eh? Ahora eso sí. Que como me pongo a trabajar, si tengo que reventar, vamos, no reventar. Pero, porque tampoco vas a reventar para trabajar. ¿Eh? Pero que yo sí me lo largo para el trabajo. ¿Eh? Eso también lo podéis preguntar. Donde quiera que vayáis. Aquí venís a preguntar, tepa. O la gente del paro, en el ayuntamiento, donde queráis. Preguntad por mí. A ver qué os lo dicen. A ver qué os dicen. O preguntar, Juliana, los manijeros y los dueños de la finca. A ver qué os dicen de mí para el trabajo. Lo que yo sigo. ¿Y soy? Todavía soy. Pregunta número cuatro. ¿Ha cambiado tu vida? ¿Ha cambiado tu vida desde que empezaste a subir vídeos en tu canal? Pues me ha cambiado muchísimo. Porque me sirve mucho de distracción. Me distraigo muchísimo con el canal. Me distraigo mucho con todas vosotras y con todos vosotros. Me encantáis. Me caí súper genial. Yo podría decir que os quiero. Podría decir que os quiero a todas y a todos. Pero me parece a mí que no es un querer. Es como si fuera ya un amor. Una cosa. Yo creo, siento una cosa tan especial por todas ustedes y por todos ustedes. Que de verdad, de verdad que os lo digo, que es que no se lo podéis imaginar. O sea, yo he cogido tal cariño, tal cosa, que no sé lo que yo sería capaz de hacer por ustedes. ¿Eh? No me pideis cosas indiscretas. Porque ya os conozco. Que os conozco. Pero, más en blando, en serio. Yo quiero muchísimo, 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 muchísimo. Y os tengo un gran respeto. Os tengo un gran, un grandísimo respeto a todas y a todos. ¿Eh? Os lo digo desde aquí. ¿Eh? De verdad. Pregunta número 5. Nos encantaría que nos hiciera un pequeño tour por tu casa. O en su defecto por la habitación desde la que más te gusta hacer tu vídeo. Un saludo y millones de gracias. Encarni, eres la mejor. Pues muchas gracias a ustedes, a vuestra revista 225. Que muchas gracias por acordarse de mí. Voy a sacar el móvil. Y os voy a mostrar la casa. ¿Eh? Venga. Bueno, la casa no, mentira. Os voy a mostrar la habitación. Porque la casa, como ya habéis visto, la mostré hace unos días. ¿Eh? No voy a mostrar también la casa. ¿Verdad? Venga. Espero que la veáis bien, porque yo no la voy a ver. ¿Veis? Aquí tenéis el ordenador. A ver si lo enfoco. ¿Veis? No le puedo dar la vuelta a la cámara, ¿eh? Lo tengo que decir. Así. Mirad. Eso es la repisa de mi hijo. Ahí están las fotos de las familias. ¿Eh? El ropero de mi hijo. El ropero no, el artillo. Qué pena que no puedo ver las cosas. Es que no me puedo dar la vuelta a la cámara. A la... ¿Eh? Así. Voy a mostrarlo por aquí, a ver. Espero no cortar el vídeo. ¿Cómo le voy a ir a dar con el dedo algo? Aquí la cama. ¿Eh? Es verdad que yo ponga el sillón aquí. Aquí su cama. Como estáis viendo. ¿Eh? La cama de mi hijo. Que es de nido, como ya os he dicho. ¿Veis? Tiene abajo otra. No sé si la estáis viendo bien. Voy a ponerla más para abadito. ¿Eh? No sé si la estáis viendo bien. Abajo tiene sus dos cajoneras. Espero que lo veáis bien. Yo creo que sí. ¿Eh? Aquí tengo los cajones de mis uñas. Las cajoneras de mis uñas. ¿Eh? Aquí está. ¿Veis? Ahí está el pasillo. La bicicleta estática. Como estáis viendo. ¿Eh? Esto es lo que hace un rojo. Es un terrazo rojo. ¿Eh? Y aquí el arcón zapatero. No sé si lo estáis viendo bien. Perdonadme que me ponga así mejor. ¿Eh? Mirad. Con su rinconera. Y su ropero. Este es el ropero de mi hijo. Perdonad que no me lo voy a poder enfocar bien. ¿Eh? Mirad. Espero que lo estáis viendo bien. El vídeo se va a hacer muy largo. Pero bueno. Es lo que hay. ¿Eh? Estas son sus cortinas. Espero que lo estéis viendo bien. ¿Eh? Como estáis viendo las cajoneras de madera. Porque no. La economía no está para... Para poner más horas de obra. Ahí pone de aluminio. ¿Eh? Y eso son con mis cosas de uña. No sé si las estáis viendo. ¿Eh? De mis cosas de uña. De su modo. Su mueble. Un comodín. Un mueble como queramos decir. Y aquí. Mi escritorio. Abajo sus cajoneras también. Que tengo ahí cosas de uña. Tengo mis libros para... Mi agenda para escribir. Para notar las cosas. ¿Eh? Me quita todo. ¿Eh? Mirad foco. No sé si os va a deslumbrar. Voy a quitarlo pronto de ahí. ¿Eh? Así ya la papelera que está abajo. No sé si la veis también. ¿Eh? Pues ya está. Yo creo... Perdonadme que mueva la cámara. ¿Eh? Perdonadme. Por favor, perdonadme. Espero que no se corte. ¿Eh? Y ya está. Ya está el vídeo aquí. Os voy a mostrar la ropa que traigo hoy. Que estoy estrenando el pantalón este. Que os enseñé el otro día. ¿Eh? ¿Veis? El pantalón que os enseñé el otro día. Jejeje. Os gusta. Y mis zapatos. No lo voy a poder enseñar. Pero sí. No lo voy a quitar mejor. ¿Veis? ¿Con qué? Pues ya está. Que espero que os guste el vídeo un montón. Que yo ustedes sabéis. Y que yo los vídeos los hago con todo mi cariño del mundo. ¿Eh? Y espero que os guste. Y a ti, Adrián. Espero que te guste mucho el vídeo. Y ya me contestarás por mensaje privado. Como tú veas conveniente. ¿Cómo te ha parecido? ¿Eh? Nos ponemos en contacto. Venga. Besito para todo y para todas. Os quiero. Muchísimo. Espero que el vídeo se vea bien. Que me veáis bien. ¿Eh? No sé si acercarme más a la cámara o menos. ¿Eh? ¿Con qué? ¿Con besito? Venga. Que espero que os haya gustado mucho la respuesta. Yo creo que ha hablado muy correctamente. Espero que os haya gustado. ¿Eh? La que nos haya gustado por nada. Pues es su decisión. Y ya está. Cada uno tenemos nuestra forma de pensar. ¿Eh? Nadie manda la mente de nadie. ¿Verdad? Venga. Ah, mirad. Mirad el look que tengo hecho hoy. En verde. Mirad. Y me he puesto un labial en rojo. Y yo que no gasto gloss. Hoy me he puesto el gloss para que me veáis en el vídeo. Un gloss en naranja. ¿Eh? Mirad qué bonito. Está precioso. Quedó muy bonito. Bueno. Que besito. Hasta el próximo vídeo. Chao.